¡Vamos a tocar a los demás! ¡Vamos a tocar lo que quieran! ¡A ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a tocar estos dos pasos! ¡Dale! ¡Vamos a tocar con la mano! ¡Lo colocamos! ¡Vale! ¡Dale! ¡Armando! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!